1. Georgia derrota a Alabama y es campeón del fútbol americano universitario. La Universidad de Georgia, UGA, jugó su mejor partido de la temporada justo en la final de la NCAA para coronarse campeón tras doblegar 33-18 a Alabama con lo que ganó su primer título universitario desde 1980. Los Bulldogs tuvieron una segunda mitad explosiva en la que anotaron 27 puntos y acabaron con el reinado del Crimson Tide. Stanton Bennett lanzó dos pases de touchdown, la decisiva de Georgia se dobló pero no se quebró en zona roja y los Bulldogs se coronaron campeones del fútbol universitario en el College Football Playoff Championship Game en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis. 2. Transplantaron con éxito el corazón de un cerdo o un hombre en Estados Unidos. Cirujanos transplantaron el pasado viernes el corazón del cerdo genéticamente modificado en este paciente humano con una enfermedad cardíaca terminal. David Bennett, de 57 años, se había quedado sin opciones para un trasplante ordinario debido a sus condiciones y el Centro Médico de la Universidad de Maryland en Baltimore decidió realizar el procedimiento extraordinario por razones compasivas. Tres días después de haberse realizado la operación, el receptor se encuentra en buen estado y bajo vigilancia médica. La intervención abre nuevas esperanzas para todos los pacientes que sufren de una dramática escasez de órganos humanos disponibles para trasplantes. 3. Biden y Harris visitan Atlanta. El mandatario y la vice-mandataria estadounidenses Joe Biden y Kamala Harris visitaron este martes Atlanta para discutir la necesidad de una legislación federal para proteger el derecho al voto. Asimismo, rindieron un homenaje a las batallas por los derechos civiles del pasado al visitar la iglesia bautista Ebeneser, en la que predicó el difunto reverendo Martin Luther King Jr., líder y mártir de los derechos civiles en el mundo. Biden y Harris también dieron un discurso en los terrenos de Morehouse College y Clark Atlanta University. 4. Silvia Pinal confirma que ya dio negativo al COVID-19. La afamada actriz mexicana se encuentra oficialmente libre de COVID-19 y así lo confirmó ella misma y su hija mayor, Silvia Pasquel. El pasado 23 de diciembre de 2021, la primera actriz se contagió en una residencia ubicada en la Ciudad de México y tuvo que ser hospitalizada por seis días. Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó, me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso. Estoy comiendo como Dios manda, como muy bien explicó Silvia Pinal durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando. Pinal también mencionó que después de haber sido dada de alta de manera oficial por sus médicos, podría realizar un viaje a Acapulco, ya que le gustaría volver a pasar tiempo en tierras guerrerenses. 5. Fallece rata héroe que detectó más de 100 minas y explosivos en Camboya. La rata Magawa, famosa por su trabajo para salvar vidas detectando minas antipersonas en Camboya, falleció pacíficamente el pasado fin de semana a la edad de 8 años, informó este martes a POPO, la organización benéfica belga que entrena a estos animales para esta labor. La entidad explicó que el roedor, aunque gozaba de buena salud, en los últimos días había comenzado a bajar su ritmo habitual de vida, a dormir más y a mostrar menos interés por la comida. Magawa, nacida a finales de 2013, encontró más de 100 minas terrestres y otros explosivos sin detonar, lo que la convirtió en el ejemplar más eficaz del proyecto. Y antes de finalizar, le queremos recordar que no se puede perder la próxima entrega de alimentos por parte del condado de Dicap y su CEO Michael Thurman. Son 20 libras de frutas y verduras y 10 libras de pollo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ubicaciones para usted, como puede ver en este listado. Será este sábado 15 de enero a partir de las 9 de la mañana. Busque las ubicaciones y más información a través de los sitios web del condado Dicap y también en la Visión Radio ATL. Recuerda que pueden encontrar más noticias como estas a través de lavisiónatl.com y seguirnos en redes sociales como La Visión ATL, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Spotify y en TikTok. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, La Visión TV. Soy Alexia Ríos Hayashi. Hasta la próxima.